Un grupo de tres adolescentes que fueron capturados durante el año 2022 en el cantón La Hacienda, distrito de San Isidro, municipio de Cabañas, departamento de Cabañas, han sido condenados a 14 años de internamiento por una serie de diferentes delitos. Los tres delincuentes formaban parte de la clica Francis Locos Albatruchos de la MS y recibieron una condena por los delitos de agrupaciones ilícitas, tenencia, aportación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, tenencia, aportación, adquisición, empleo, almacenaje, conservación, transferencia o conducción de arma de guerra. Estos delincuentes fueron intervenidos por un equipo policial y militar, el cual efectuaba un patrullaje en la zona. Esto tras la notificación de que varias personas estaban movilizando con armas de fuego en ese lugar. Al momento de la detención a uno de los menores, se le encontró un fusil de guerra calibre 30 milímetros con su cargador, además de tener consigo 35 cartuchos para la misma arma. A sí mismo se le incautó un celular, mientras que otro de los pandilleros portaba un arma de fuego calibre 22 y dos teléfonos celulares. Al último individuo se le incautó un teléfono celular, donde tenía fotografías de él y otras personas realizando señas alusivas a la pandilla. En otro caso, se realizó la audiencia preliminar en el juzgado de instrucción de Apopa en contra de Ester Leonor Pineda, por el homicidio agravado en contra de su hija de 9 años de edad. La Fiscalía de Junta para la Mujer se siente satisfecha de haber logrado un resultado favorable, ya que se ha admitido toda la acusación, la prueba documental, pericial y testimonial, la cual es contundente para poder establecer la participación delincuencial de la señora Ester Leonor Pineda, así como la existencia de los delitos que se le atribuyen. La imputada pudo ser enviada a juicio y también estaría siendo acusada, por omisión en el delito de violación en menor e incapaz agravada. Los hechos se habrían dado durante el mes de enero del pasado año 2023, y actualmente el caso se encuentra bajo reserva total. Informo para ITV Noticias, Justin Llanes.